¡Suscríbete! 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 Que no se está con mi memoria, me lo sé La vida sigue, la vida sigue La vida sigue, y usted cabe a la vida Otro día, no sé cuándo quiero descansar Quiero la prudicia, lo que viene a dar sin pecar Ya no me importa sin desear, nunca lo abierto no existe